¿Cuál Balvin ni qué Balvin? Yo estoy esperando el nuevo himno de Karol G, Shakira y Rosalía Bienvenidos a un video más, mi gente Está viral una imagen, está viral en todas las plataformas digitales Está viral en los estados de WhatsApp, está viral en los estados de Instagram Está viral en TikTok, una imagen que hizo una internauta Que no sabemos quién fue, si fue mujer o si fue hombre El punto es que la imagen está viral Que hubiese sido bueno que este internauta le hubiese puesto su distintivo ahí Para uno poder darle los créditos, ¿verdad? Porque realmente la idea está buenísima Y quise traer este tema a colación para que analicemos Cómo sería una colaboración entre estas tres pilares del género urbano, ¿verdad? Porque Rosalía ya no viene del urbano Pero ya está en el mundo urbano ahí radicada Shakira es la reina del pop y ya está radicada también en el urbano Y ustedes saben cuál es la reina del género urbano, ¿verdad? Karol G Mi gente, esta imagen que la hizo una o un internauta Dijo ¿Cuál Barbie ni qué Barbie? ¿Cuál Barbie ni qué nada? Eso es porque por el hi de que estoy esperando a Barbie Ya quiero ir a ver a Barbie en la premiere Ya quiero ir a ver a Barbie ¡Ay Dios mío! ¡Barbie! Entonces, él pone o ella pone ¿Cuál Barbie ni qué nada? Yo estoy esperando el nuevo himno Y ustedes saben que es por la situación que está viviendo ahora mismo Rosalía Y por las anteriores situaciones que vivieron estas dos colombianas Estas dos pilares de la música Que es Shakira y es Karol G En el caso de Shakira, que hubo una tercera persona Que fue evidente que Shakira le sacó muchísimo dinero a esto de la música Tirándole, tú sabes, tirándole los fuetazos Haciendo que las mujeres se empoderen a nivel de tiraera Que creo yo que aparte de Karol G Que fue la primera en hacer este tipo de canciones en el tiempo actual Porque ya estaba Paquita, la del barrio y eso Pero tiempo actual en el género urbano Fue Karol G Y luego Shakira vio ese potencial Cuando hizo la sesión con Bizarra O la canción con Raúl Alejandro Y dijo, espérate, aquí hay cuarto Aquí hay sonido Este podría ser mi debut nuevamente en la música Y fue así, mi gente Primero la canción con Raúl Alejandro Un éxito rotundo Que se pegó Pero luego que entonces Todo el mundo se da cuenta Y dice, ay mi madre Te felicito Que bien actúa Esa era una canción Pa' Piqué Y por la situación que estaban pasando Que cuando uno dijo Se Se dejan Shakira y Piqué Piqué le pega los cuernos Con otra chica Y entonces ahí es que uno Vuelve de nuevo A escuchar la canción Te felicito Y uno dice, ay toda la letra De Shakira Era un para Piqué De que Ya yo lo sabía De que tú eres un mentiroso Que bien actúas Y cosas como eso O sea Todo el mundo empezó a decir Y a darle auge A esa canción Y se puso Número uno En YouTube O sea que Volvió a pegarse O se pegó De verdad A nivel mundial Luego entonces Tira la canción Creo que se llama En monotonía Con Ozuna Y luego entonces Tira la sesión Con Bizarrap Y luego entonces Entra La de nosotros Entra Karol G Mi gente Con Tecu G Que se vuelve mundial Shakira tiene Dos canciones mundiales Y justamente son Dos canciones Que se empodera Dos canciones Que es tirándole A su ex Y Karol G Tiene la segunda canción También Tirando De tiraera A una A un ex Y es esta De Tecu G Porque primero Tiró Mami Entonces faltaría Rosalía Por hacer una canción Con Con estas tres Con estas dos mujeres Que sería también Un himno Aparte Si Rosalía Hiciera una Tirando Porque ya Shakira Había tenido Tres canciones Tirándole a Piqué Y luego entonces La número cuarto La número cuatro Es la que le tira Con Karol G Karol G Ya tenía una Tirándole a Noel Y la segunda Fue Tecu G La que hizo Con Con Shakira Entonces Entraría En el juego Rosalía ¿Creen ustedes Que Rosalía Entraría en este juego Porque está difícil Por las siguientes Razones Se rumoraba Que la separación De Rosalía Y Raúl Alejandro Fue por una tercera Persona Luego entonces Esa tercera Persona Salió a desmentir Eso De que ella No estaba con ella Con él Que ella Ni siquiera Lo conoce Que ella No ha tenido Como ese roce Así como para Tener una relación Con Raúl Alejandro Y luego entonces También Rosalía En su cuenta Oficial Salió a desmentir De que había Una tercera persona No a mencionar Siquiera el nombre De esa persona Sino a desmentir De que había Una tercera persona De que esa fue La razón Entonces Ella dice En ese escrito Que ella Que ella publicó Ella dice Que ella respeta Mucho A Raúl Alejandro Que Que no es Que no es verdad Lo que están diciendo Que su Su ruptura Fue por Una decisión Mutua No fue Unilateral O sea No fue que ella Se molestó Y lo dejó Sino que fue mutua Y yo decía Que tal vez Esto fue Por la diferencia De actitudes Tal vez ya no se Entendían Y por eso Decidieron Porque yo Les dije Les dije Que vayan a ver Una entrevista Que es La pieza Clave Para nosotros Entender Esa ruptura Porque cuando Tú me dices A mí No yo me dejé De mi pareja Pero Yo lo respeto Mucho Y fue una decisión Mutua Es que Había algo Por algo Se dejaron Porque así De la noche A la mañana Puff Donde una gente Que dijeron Que se iban a Que se iban a Casar Ya estaban Comprometidos Y de la noche A la mañana Puff Se dejaron Por algo Se dejaron ¿Verdad? Entonces Esa es la incógnita Entonces cuando Viene Rosalía Y dice Que respeta mucho A Raúl Alejandro Eso entonces Nos da a entender Que no va a suceder Una canción No va a suceder Y posiblemente Sí Más adelante Posiblemente Ella diga Conchale Me llegó la musa Me inspiré Que bien Actúa Eso no me Cabe De duda Y haga Una canción Y todo el mundo Interprete Que es para Raúl Alejandro Aunque ella Siga diciendo En sus plataformas Oficiales De que no De que esa canción No es para Raúl Que simplemente Le surgió Esa canción Que son muchísimas Mujeres Que están pasando Por situaciones Como lo que Ella dice En la canción Pero mentira Mentira Nada llega De la nada Si ahora mismo Rosalía Saca una canción De esa forma Así como De despecho Es para Raúl Alejandro Entonces Entrarían en el juego Ellas tres O Rosalía Porque Rosalía Ahora mismo Sería la protagonista De De si De si Saldría Un himno O no Nuevo Sería Rosalía La que diría Chicas Karol Mira ahí Shakira Mira ahí Me gustaría Hacer una colaboración Con ustedes Y me gustaría Que sea esta canción Y también Por la situación En la que estoy Sería un hit mundial Que yo estoy Yo apuesto De que Shakira No le va a decir Que no Ni que Karol G Tal vez Se podría posponer Por la situación Que está viviendo Karol G Ahora De que Está bien En la gira De que está Promocionando S91 Todavía De que S91 Todavía está Debutando En muchas Listas Que Shakira Tal vez Esté preparando Su álbum Que Shakira Tal vez Esté muy Enfocada En En las canciones Que está grabando Que está metida Shakira está Enfocada Enfocada En su álbum Y está metida En el estudio Pero Tal vez Diría Bueno Vamos a hacerlo Lo único Es Que No sería Bueno Que lo haga Que lo lance De una vez Si no Vamos a hacerlo Y dentro de dos meses O un mes y algo Lo lanza ¿Verdad? Entonces Si esto Pasara Mi gente Obviamente Sería El nuevo Hypno Sería Un hit Mundial Dejar ahí En la caja De los comentarios Si a ustedes Les gustaría Que esto suceda Y Compartan Las imágenes Que surjan De De esta colaboración Compartan Los videos Por ejemplo Este análisis Compartanlo Cojan cortes Compartanlo Para ver Porque muchas veces Nosotros los fanáticos Influimos Para que las cosas sucedan Hagan Hagan Conversaciones Hagan encuestas En TikTok En Instagram En Twitter En Facebook En Youtube Hagan preguntas Escríbanle a ella En sus cuentas Cuando ella poste En una foto Ustedes agarran Y le escriben Wow Me gustaría verte Una canción Con Shakira Y con Y con Karol G A la misma Karol G Me gustaría verte En una canción Con Rosalía Y Shakira Ustedes tres Estarían espectaculares Y hagan debates Para ver Si nosotros Hacemos Que esta colaboración Surja Así que mi gente Nos vemos la próxima Se despide de ustedes Ransel Soto Esto es Cartel TV Adiós Wow 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 Wow